Pasamos ahora a El Salvador para conocer a una mujer que lleva más de tres décadas coleccionando nacimientos navideños. Así como lo escucha Meli Daraniva nos muestra su inusual colección. Su sala está llena de nacimientos, también su comedor y hasta su baño. Ella es una salvadoreña amante de las tradiciones de fin de año, quien ha logrado coleccionar más de 200 nacimientos del niño Dios. Es un mes y medio, son muchas noches de desvelo. Llego a las 3, 4 de la mañana. Aquí los tienen de todos los tamaños, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los hechos de barro hasta los elaborados con semilla. He ido comprando los nacimientos y otros que yo los he hecho, otros que me los traen a regalar. Pero también tiene otros pasajes bíblicos como el Jardín del Edén. Noé y su arca en el diluvio, Moisés cruzando el Mar Rojo, el bautizo de Jesús y muchos más. Para poderlo compartir con todos mis amigos, mis familiares, vecinos. Y por supuesto, no podía faltar Santa Claus con su trineo, ruedas, árboles de Navidad y mucha imaginación de fin de año. Lo mejor de todo es que esta amante de los nacimientos ha abierto las puertas de su casa a cualquier persona que desee hacer un recorrido por nuestra historia en estatuas de barro. Esta es Salvador, El Salvador Meli Daraniva, Noticiero Estrella TV.